En esta elección tienes tres opciones. Votar por los que fueron útiles como oposición y hoy son inútiles gobernando. O votar por los que siempre han sido inútiles y hoy juran ser el voto útil. Ya no le des más poder al poder. Mejor vota por lo que es útil para ti. Vota por tus causas. Vota por el planeta que le quieres dejar a tus hijos. Vota por las mujeres. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Naranja.